En ningún caso no hay nada por lo que adelantar ningún proceso orgánico. De hecho, estas elecciones europeas lo que han vuelto a demostrar es el gran músculo del Partido Socialista orgánica y territorialmente. El Partido Socialista ha tenido una magnífica candidata, ha tenido un magnífico equipo, un programa electoral sobresaliente y un partido que ha sido capaz de estar movilizado y enchufado durante toda la campaña. Eso sí, aderezado además con el liderazgo de nuestro secretario general. Por desgracia, creo que el Partido Popular sí que ha demostrado que el Partido Popular es un partido fuerte, pero que carece del liderazgo. No lo es el señor Feijo. Por tanto, respecto a esa situación, ya le digo que no hay noticias en el frente. Sí que es verdad que hemos hecho una valoración también de carácter territorial, aunque la avanzaremos en los próximos días, donde se tienen que dar las diferentes reuniones en todas las federaciones para analizar autonómica y municipalmente los resultados. Pero es verdad que nos conjuramos con una máxima que resistir también es una forma de vencer. Y yo creo que eso es lo que para nosotros también ha sucedido tras una campaña en la que sin duda nos hubiera gustado ganar, entre otras cosas porque nosotros la enfocamos para ganar en Europa con un programa europeísta. Pero es también evidente que partíamos de una desventaja importante hace unos meses y un marco ultra, sin ninguna duda, con un Partido Popular y una ultraderechista que ha echado el resto a través de todos sus canales y de todas sus líneas. Por tanto, con esa situación, la verdad, que nos damos por satisfechos, aunque sin ninguna duda nunca vamos a poder celebrar que la ultraderecha sume, que la ultraderecha gane y que la ultraderecha crezca. No lo vamos a hacer nunca. Es verdad que nosotros nos consolidamos como referencia a la socialdemocracia, que se demuestra una vez más la incapacidad del Partido Popular para desgastar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, pero sí que lamentamos y no celebramos en ningún caso nada que tenga que ver con el aumento de los ultras.